Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, revisa la descripción y dale like a la página de Facebook, en la descripción que está aquí abajo hay links, like a la página de Facebook, sígueme en Twitter Y bueno amigo, logro desbloqueado, cámara en Operación 7, vamos a ver qué tal nos va con este juego tan agradable, tan bonito, tan creativo, wow Jamás había visto nada parecido a este juego que es Call of Duty Ah no, perdón, es Operación 7, no, no es cierto, hay tantos juegos así parecidos a Operación 7 Que se me hace una reverenda mamada que se crean súper originales Pero bueno, ya saben cómo me encanta este juego ¡Cómo me ha... sí! Empezamos bien gente, empezamos bien, admítanlo Oh oh, aquí me van a rastrear con el radar El radar del dragón, no me dio nada a tu puta mochila, métetela por el culo por favor ¡Ay Sergio! Recuerden felicitar a su mamá, decirle cuánto la quieren el día de hoy Y el hecho de que yo esté así encabronado como siempre, no significa que no tenga sentimientos, así que háganlo Hoy es un día especial para ellas, así que tienes que hacerlo Bueno, supongo que lo voy a subir el día de las madres, no sé Recuerden que bueno, les había dicho ayer que se iba a acabar el proyecto Pero surgió algo bueno Se quitó la alerta esa, vamos a continuar normalmente Pero, pues me voy a esforzar igualmente para que no vuelva a pasar esto Esto me agarró bien desprevenido y vamos a follarnos por atrás a este pendejo ¡Idiota! ¿Cómo? 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 ¿Cómo me dio? Si estaba volteando por otro lado la imbécil cabeza de perro Neta lo vi volteando por otro lado con su tía Patty Estaba tomando el té y vean ese que tiene ahí encajada la puta ¡Ay, idiota! Semejante pedazo de caca ¿Cómo diablos pusieron las granadas? ¡Al caras! ¡Al cara me la polla! Y vale, tío, que me la he flipado Vamos a usar la granada, ¿dónde está la puta granada? Aquí la tengo en la mano, era Me voy corriendo con ella y se la voy a arrojar en la cara a la puta que te parió ¡Aaah! ¡Muere! 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 No funcionó, qué imbécil, qué idiota ¿De qué sirven las granadas? De nada Bravo, el creador de las granadas en el juego de Operación 7 Te luciste, jamás había visto granadas en otro juego Allá va uno y observa cómo lo voy a eliminar Si lo elimino soy un Epic Win ¡Epic Win rapidito! Es el pinche mechiverdo Así me siento yo jugando Operación 7 Allá va, allá va, allá va ¡No, es mío! ¡Es mío, pinche marihuanero! ¡Pinche marihuanero culero! Así se llama el vato, no ve, marihuanero 200 Algo así ¡Quítate, imbécil! ¡Quítate, idiota! ¡Te van a derrotar a Niquilaxe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ironman! ¡Vi a Ironman! ¡Ay, imbécil! ¡El Ironman me derrotó con un pinche cash! ¡Cachero! ¡Cachero de mierda! ¡Cachero tu cola! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un idiota! ¡Pero de los idiotas con ganas! ¡Tú eres idiota! ¡Pero de los más imbéciles de la Tierra! ¡Perdóneme, señor Cajaroto! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que nadie te puede alcanzar! ¡No me podrás atrapar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! ¡El único monstruo aquí eres tú! ¡Tú y esos personajes de caricatura! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Corre, idiota! ¡Corre! ¡Agáchate aquí, agáchate! ¡Ay, mamá! ¡Me agarró, me agarró el imbécil! ¿Cómo diablos me pegó? Si estaba cubierto con la pinche caja de mierda esa ¡Cara de mi polla! ¡Es más inútil que la maldita barra inerte! ¡Es más inútil que Yancha! ¡Yancha! ¡Me muero en tu cadáver, pinche Yancha! ¡Más insecto que mi polla! Bueno, mi polla no es un insecto, obviamente Mi polla tiene el K elevado A comparación de ese pinche Yancha ¡Vale, verga! El otro día estaba jugando con Yancha, güey Neta, no pasó ni un pinche minuto, güey Pasó una hormiga, güey La pisó y se murió él, güey Se murió él en lugar de matar a la hormiga Se murió él, te hizo la puta hormiga Y se murió Yancha, Yancha Eres el insecto más grande de todos, la neta En tamaño, porque en quién eres la pinche polla, idiota ¡Como imbécil! ¡Como idiota me ganó ese cara de perro! Se ve que ni siquiera tiene nada Gracias, ¿qué? ¡Gracias, qué imbécil! Me robaste esa muerte y yo la había provocado Vámonos al estilo de Jace Bond ¡Ti-di-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ay, si le pegué como 300 balas! ¿Cuál? ¿Quién chingado resiste tanto? Ni que fuera Robocot Eres pinche Robocot Terminator ¿Quién fucking eres? Eres el pinche perro de Dora, la exploradora Aunque no tenga perro, tiene un chango ¿Qué idiote es? Dora, no mames, si le pones unas putas botas ¿Qué sigue? Un pinche orangután con casco ¡Qué mamada! Pinche Dora, eres la más pendeja Dora, la exploradora, explóra me la polla Explóra me la polla ¡Tres, tres! ¡Corre, idiota! ¡Corre, idiota! ¡Corre, idiota! ¡Ese es un hacker! ¡Ese es un hacker! ¡Ese que me atajó es un hacker! Porque yo estaba atrás de la pared ¿Cómo diablos me vio? Me está oliendo la cabeza, mierda Me puse los audífonos viejos Tiene audífonos nuevos el niño Y se puso los viejos ¡Qué pendejo! Aquí los tengo Aquí los tengo, irá ¡Ay, qué nuevos son! Hay que ponérselos Dejar, irá Soy tan chingón Que dejo todo y me pongo los pinches audífonos ¡Tú, vete a la basura, mierdera! Yo tengo nuevos ¡Caja de sucaritas de la suerte! Con esta caja de sucaritas es porque hice un... Un... Triple kill Aunque marcaron dos, ahí fue triple kill Triple kill Anteojos Vean mis anteojos ¡Ay, mierda! Esta partida... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Imbécil, idiota! ¡Ay, mierda! Pero ¿de dónde sacan estos jugadores tan estúpidos? De la tierra Tenías que ser un pinche terrícola No, es que yo... Yo estoy viviendo ahorita en Nameku El planeta Namekusein No sé si sepan Aquí la conexión vale ver Eso sí ¡Ay, ay, ay, idiota! ¿Pero tienes ojo en la cola? ¡Qué chingados! ¡Si te acabo de pasar por atrás! ¡La puta que te parió! ¡No! ¿Cómo era? ¿Cómo era el vato? El Tano no... El Tano no me acuerdo cómo era Que decía ¡No! ¡La puta que te parió! A ver, quítate, imbécil Deja esto para los expertos Ahí se queda Bien asomándose como pendejo Mira, qué divertido ¡Ay, me voy a asomar! A ver si eres tan pinche puto ¡Ay, cabrón! Este cabrón ¡Qué pendejo! Me pasó por un lado Estás más ciego Que mi polla en almíbar ¡Idiota! Me pasó por un lado Dijo, ok ¿Qué pedo? Me voy No me va a hacer nada Sergio No, te follé Y humildo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Corre, idiota! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, idiota! ¡Va, quítate, imbécil! ¡Quítate! Se quedan ahí como idiotas Me voy a asomar Me cagaba de ladito Que se pongan de ladito Me voy a poner de ladito Mira ¡Ah, ah, 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 ah! Qué imbécil Te hace ver de ladito La neta ¿A dónde, idiota? ¡Oh! Y se estoy jugando bien ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué cargué? Yo pensé que era mi camarada Eso entonces ¿Por qué demonios? ¡Lo mataste! ¡Por el poder del tigre, Toño! ¡En mi polla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súper, súper Saiyan! ¡Súper Saiyan! ¡Nada, nada! ¡Ya va, diva! Esta es la última vida Que voy a jugar Así que disfrútala ¡Disfrútala! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Otra vida! ¡Otra vida nada más! Pero ya la última ¡Disfrútalo! Suscríbete Pero suscríbete Con un coñazo Suscríbete Y pásaselo a tu amigo Que está obsesionado Con el Operación 7 Que seguramente Se ha puesto a ladito Como 300 veces Para que se lo folle Sí Para eso No para ganar Para que se lo folle ¡Ay, me voy a poner de ladito! ¡Mira, me veo bien bonito de ladito! ¡Ay, qué pendejo eres! ¡Mierda! Bueno, gente Suscríbete Deja tu pulgar arriba Y ya saben que Si quieren que continúe esta serie Debe de llegar al menos A 500 likes Este video Si no, se acaba Operación 7 En tu cola Acaba en tu cola Y ahí te va la puta granada Y que te exploten la cola Como no te exploten la cola Eres la puta Eres la zorra ¡Sí! Última vida Última vida Me siento on fire Ando on fire ¡Ay, ay, ay! ¡Like! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Ya! ¡Bye!